Hoy estamos viviendo un frente frío en el DF, hay mucho viento, un poco de lluvia y un poco de destrucción en las calles gracias a tanto viento. Tuve ya un par de reuniones, me fue muy bien en ellas, estoy muy feliz y pues toca trabajar duro, hay muchísimo que hacer. Bueno, suficiente de trabajo el día de hoy, ya vámonos a otro lado. San, apenas es la una de la tarde. No es cierto, son las 4.58 y ya vamos en estas de las 8 de la mañana y es momento de un break. Si yo quiero ir al super y yo voy a trabajar otro ratito ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!